I'm a the fuckin' true I'm a the really kush Estoy metiendo el push Estoy zarpado de flush Killing desde los bush I am misunderstood Yo siempre soy el plus Nenas me rezan soy Jesús Mira que lucen my new shoes Todo me entusa y viento bloom Están cabeceando con mis shoes Tendrás un póster mio in the room Y ella bajando mueve el boom I'm a the fucking true 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 Woo ¡Gracias!